¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para qué? Para vos. ¿Qué estás haciendo? El amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida. Te amo. Yo te amo. ¿Qué estás haciendo? Y así vamos a conocer un nuevo video del expresidente argentino Alberto Fernández con la conductora de televisión y radio Tamara Petinato. En estas últimas horas se viralizó un nuevo video, así lo podemos ver, ¿no? En el despacho presidencial y lo que ella le dice, soy el amor de tu vida, es lo que se puede escuchar en esta carta que comienza a escribir hacia el exmandatario. Y este se suma a, sería el segundo video, ¿no? Que se conoce sobre esta visita de Tamara Petinato, la conductora de televisión y radio, hacia el despacho presidencial. Donde recordemos que en el video anterior también fue un video que causó mucha repercusión, ¿no? Porque hablan de la relación que ellos tienen, de lo cual, cómo están enamorados, ¿no? Como que rompían lazos. Vamos a seguir analizando esta situación, esta historia, ¿no? Porque ha causado revuelo en Argentina y también en toda Latinoamérica. Ya estamos en comunicación con Sandra Abor y periodista de Argentina. Imagina, busqué mucho este encuentro. Yo sabía que ella no me iba a dar una nota y fue igual. Sí. Porque yo sabía que detrás de lo que tenía para contarme había algo muy grosso. Y lamentablemente cuando me encontré, me encontré con todo esto. No sabía que era tanto. Recién la escuchaba a Tamara Petinato diciéndote el amor de mi vida y él replicando lo mismo. Y pensaba en ella. Justamente, imagínense, esta mujer estuvo 14 años con él. 14 años, de los cuales 4 años fue la primera dama presidencial. Durante esos 4 años, ella no recibió solamente ese video. Ella ya recibió mucho más material. Que ahora todo va a ser materia de investigación y todo va a ser presentado en la causa. Y la denuncia en contra de Alberto Fernández ya por violencia de género. Pero cuando él le pegaba, que ya quedó demostrado, lamentablemente lo que pasaba después de eso es que él le decía, si vos me dejas yo me muero. Sos el amor de mi vida. Típico comportamiento de un psicópata, de un perverso, de un maltratador, de un manipulador. Esto fue un padecimiento de mucho tiempo, al punto tal que cuando ella dijo basta, hasta acá llegué, me separo de vos, le dijo no te vas a separar por ahora, no hasta que las cosas estén dadas a nivel nacional, preparadas como para que yo pueda anunciar que vos y yo estamos separados. Con lo cual ella quedó sometida a la decisión presidencial de cuando él le dijo, ahora sí podés decir que estamos separados. Él nunca le dijo que podía decir que están separados hasta ahora que ocurrió todo este desastre. Pero sí es cierto que desde el momento en el que él le deja la marca esa, esa marca que para ella fue como un límite, no porque no haya habido golpes antes, sino porque eso ya era imposible de ocultar, estuvo cuatro semanas escondida, para que no le vean el ojo, adentro de la casa de huéspedes y luego después cuatro meses prácticamente secuestrada en la casa de huéspedes porque no la dejaban salir, porque ella se quería separar y Alberto Fernández dijo no. A ver, escucho tu relato y estoy más sorprendida cada vez con lo que vamos escuchando, con lo que vamos conociendo de esta historia, pero también este doble mensaje del expresidente cuando él levantaba esta bandera del feminismo, también con el Ministerio de la Mujer, la valoración hacia la mujer y esta doble cara de la relación en su interior, en su hogar, con su esposa, con Fabiola. ¿Sabés qué? Yo me senté con ella y lo primero que me dijo fue eso, lo que acabas de decir vos, o sea, me miraba y me decía, ¿sabés la impotencia que siento y que sentí yo? ¿Sabés las veces que le dije, vos sos el que hablas de esto? ¿Vos sos el que levantás la bandera del feminismo? ¿Vos sos el que te van a gloriar? ¿Sabés? Mirá cómo me dejás. O sea, ese infierno se potenciaba por eso que vos decís. Eso es tremendo. Porque puertas afuera era una imagen y puertas adentro era una locura lo que ella vivía. ¿Cómo también esto lo deja, no? El personaje ya de Alberto Fernández, cómo ha perdido, bueno, también durante su gobernación o cuando finalizó su gobierno, cómo ha perdido toda credibilidad y aún todavía conociendo más cosas, cómo va perdiendo o va ganando en algún punto un protagonismo, pero en este caso de una fama totalmente convertida en algo malo, en algo oscuro. Sí, bueno, creo que su imagen se desplomó. Ya cuando terminó el gobierno su imagen estaba absolutamente desplomada. Ahora ya es una persona, no podemos ni siquiera hablar de una imagen negativa, es una persona rechazada, ¿no? O sea, la gente, los comentarios, inclusive su círculo íntimo, y ni hablar de la política, ya se manifiestan como repudio hacia un adicionar de un violento. Ya pasó a ser una persona que está catalogada como un hombre que con su mujer no solamente actuó de esta manera una vez, sino que fue un hostigamiento físico, psicológico y mental durante muchísimo tiempo, con lo cual el repudio es absoluto acá en la Argentina, el repudio es absoluto y generalizado. Es tremendo, es tremendo lo que pasó con esto. Igual también hay que mencionar todo su entorno, ¿no? Cómo ha escondido o cómo ha ocultado esto, ¿no? Apoyando en algún punto cómplice, ¿no? También hacia el expresidente Alberto Fernández. ¿Cómo? Perdón, se me cortó la comunicación. Que también hay que tener en cuenta, ¿no? Todo su entorno, la complicidad de su entorno, ¿no? De poder ocultar esto y también apoyar en algún punto en complicidad hacia el expresidente, ¿no? Y no tener un respaldo Fabiola. Sí, claro. Bueno, por eso digo, ella estaba en inferioridad de condiciones. Ella estaba en una posición de desventaja absoluta. Él no solamente tenía el poder y el control del país porque era el presidente de la nación, sino que tenía un dominio absoluto sobre su persona. Y ella, una subordinada a todas las decisiones que se tomen, aunque ella quiera y decida hacer otra cosa. Y todo esto se manejó a la vista de todos con un montón de gente que respondía a lo que él decía. Es inevitable pensar que hay gente que sabía, que vio, que escuchó y que acató, que acató, que hizo lo que él dijo. Porque digo, sería inocente pensar y imposible creer que nadie le vio el ojo así durante cuatro semanas. Es imposible, muchachos, es imposible. ¿Y quién hizo algo? La disponibilidad de poder, ¿no? O sea, la diferencia en cuanto a lo que ella estaba viviendo, el poderío que él tenía y el rol que ocupaba sobre una dominancia absoluta de una persona vulnerada que además no sabía a quién pedirle ayuda porque todo era su entorno. O sea, ella le pidió ayuda a Cantero y la respuesta quedó en el expediente. Ella le pidió ayuda a la ministra de Género y la respuesta fue la que todos conocemos. O sea, no tuvo ayuda, no tuvo posibilidad de ayuda. Con lo cual, todo se agrava. Porque cualquier persona víctima de violencia de género, cuando atraviesa por una situación así, no tiene el impedimento que tuvo ella. Por eso es tan grave todo esto. Y también esto que vos contás, llevando un embarazo adelante, ¿no? Que todavía la presión es mucho más, la angustia cada vez es más grande. Sí, claro. Imagínate que todo esto le pasó con su hijo recién nacido. No sé si sus madres y cuántas madres no se estarán escuchando, pero el nivel de vulnerabilidad que uno tiene, el pre, el post, el embarazo y el postparto es de un nivel de sensibilidad extremo hormonalmente. Las mujeres cambiamos total y absolutamente, con lo cual todo esto le pasó durante ese periodo. Imagínate cuánto más grave fue. Sí. Sandra, ¿sabés si hay más videos que se van a ir conociendo a lo largo de estas horas? ¿Qué más información puede llegar a ingresar, que esté bajo investigación también? Mirá, hay contenido. Fabiola Yenis está encontrándose por estas horas con su abogada, a quien ya designó. Y sí, va a haber mucho más contenido. Vamos a estar hablando de esto un rato largo, muchachos. Y ¿sabés también si alguien del gabinete estaba al tanto de esta información y que también lo pudo haber opacado, lo pudo haber escondido? Vos recién mencionabas igualmente donde ella acudía al ministerio, donde no tenía respuesta, pero ¿sabés si hay alguien del gabinete que tenía información? Mirá, creo que es lo que hablamos antes. Sería imposible pensar que nadie sabía que todo esto ocurría. Yo no te puedo contestar eso porque no lo sé, porque ahora todo esto va a ser materia de investigación. Pero sin lugar a dudas, va a haber más de un testigo que va a tener que salir a hablar. Sin lugar a dudas. ¿Qué le espera en estas últimas horas Alberto Fernández con toda esta información, con todo esto que vamos conociendo? Mirá, Alberto Fernández seguramente va a tener que dar esperaciones en la justicia cuando avance la denuncia. Por ahora esto empieza a materializarse con pruebas muy contundentes y bueno, veremos cuál es el derrotero. O sea, por ahora está aislado, solo y a la espera de que se materialice todo esto que tomó instancia pública y que ahora se va a materializar en una instancia judicial. Sandra, muchas gracias por tu tiempo y por toda la información. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.